Yo empiezo una serie hoy por las próximas tres semanas que le he titulado Luchando con Dios, Wrestling with God, Luchando con Dios. Hoy voy a tratar sobre la duda y he puesto como subtema dudando a Dios. La semana que viene vamos a hablar sobre debatiendo con Dios. Habacuc 1, 1 al 12. Mire, el sábado 25 de marzo del 1911 a las 4 y 40 pm, solo algunos minutos antes del cierre, hubo un incendio en los últimos pisos del edificio Ash en Nueva York. 146 de los 500 empleados allí murieron ese día. Atrapados en el edificio por puertas cerradas y escaleras de escape derrumbadas o saltando a la muerte de los pisos octavo y noveno piso. Esto fue una tragedia en Nueva York. La investigación de la tragedia resultó en reglas como salidas de incendios y sistema de sprinklers que desde entonces yo estoy seguro que han salvado muchas vidas. Pero eso no salvó la vida de los hijos y las hijas y padres y madres y personas que perecieron en las llamas en ese incendio. Cuando escuchamos una historia como esta, nuestros pensamientos muchas veces van rápido a una pregunta. ¿Por qué? O tal vez una tragedia más reciente te resuena en la mente. Era el 11 de marzo del 2011 a las 2 y 46 pm, cuando un terremoto masivo golpeó a Japón. Se perdieron muchas vidas en ese momento. Pérdidas horribles. Pero lo más horrible fue el tsunami que provocó unos días después de algunas olas masivas de más de 90 pies de alta que se extendieron por las ciudades bajas y mataron 16.000 personas. O algo más reciente, el COVID-19 que está arrasando con este planeta Tierra y cientos de miles de personas ya han muerto. Y la pregunta que vuelve a surgir cuando vemos este tipo de devastación y a lo que estamos viviendo es, ¿por qué? De hecho, esas tragedias apuntan a las dos preguntas más importantes con las que cada pastor, si es honesto, lucha y lucha en su ministerio. Y te prometo que tú también tienes estas preguntas cuando ves lo que estás viendo y cuando pasan las cosas que están pasando y que han pasado. Dios, ¿por qué tú permites eso? O la segunda pregunta es, Dios, ¿por qué no lo detuviste? Si alguna vez has visto las noticias de un desastre natural o provocado por el hombre o si has tenido una tragedia en tu propia vida o en tu propia familia, no puedes aguantar el hacerte la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que bebés de seis meses moran en accidente? ¿Por qué Dios no rescata la vida de padres e hijos en incendio? ¿Por qué Dios permite que cristianos atraviesen por dolor, por muerte causada por cáncer o por el COVID-19 en estos momentos? ¿Por qué Dios no detuvo ese terrible tsunami que cobró la vida de miles de personas? ¿Por qué Dios, si es bueno, por qué si Él es Dios, no detiene las cosas que muchas veces nosotros vivimos? De hecho, quiero ser aún más sincero contigo. Si en mi propia familia pasara las cosas que yo he visto que pasan en algunas familias, tragedias inconcebibles, yo podría tener un momento como ese en que yo le preguntaría a Dios, ¿por qué? Yo me acuerdo cuando mis viejos tuvieron el accidente que tuvo. Mi viejo tuvo un accidente regresando de la ferretería. Una motora le dio, un hombre de 90 años, santo, sirviéndole a Dios, se elevó a las alturas, cayó, se rajó la cabeza. Alguien fue y le dijo a mi abuela, Lolo murió y mi abuela y mi mito le dio un infarto y a los dos se los llevaron para el hospital. Grave. Dos personas santas, dos personas decentes, dos personas que le habían dado su vida al Señor. Ella murió camino al hospital, él unos meses más tarde muere. Y yo tengo que confesarle que hubiera un momento en que yo cuestionaba y preguntaba, ¿cómo esto es posible? Y muchas veces en momentos como ese hasta levantamos el puño hacia arriba y decimos, Dios, ¿pero qué está pasando contigo? Si alguna vez has tenido las ganas de sacudir el puño en la cara de Dios o lo has hecho, no eres la primera persona y no será la última persona que te vas a enfrentar a Dios, que vas a mirar a Dios y le vas a preguntar por qué las cosas pasan, por qué cosas malas le pasa a gente buena. Hay un libro completo de la Biblia alrededor de un hombre que hizo exactamente eso. Es un libro que vamos a estudiar durante las próximas tres semanas y estoy seguro de que la mayoría de ustedes probablemente lo hayan leído al menos una vez. Se llama Habacuc. Y yo no sé si alguna vez tú has leído Habacuc o si tú piensas que Habacuc es uno de tus libros favoritos y no lo creo que lo sea, porque no es un libro lleno de historias románticas. Habacuc es uno de los libros llamados Profetas Menores, pero su mensaje no tiene nada de menor. La única vez que se le menciona en toda la Biblia es en su propio libro. Incluso su nombre nos da la idea sobre de qué trata el libro. El nombre de Habacuc literalmente significa abrazar o luchar. Así que cuando estamos leyendo a Habacuc, estamos leyendo de un hombre que está en unas batallas internas. Estamos hablando de un profeta que está en unas batallas psicológicas. La palabra de Bebea es de una imagen de un luchador en un combate con un oponente fuerte. Y eso es exactamente lo que Habacuc está haciendo en este libro. Está luchando con su fe en Dios y está luchando con el Dios de su fe. Lo que hace que este libro profético en particular sea único de todos los demás es que mientras casi todos los otros libros proféticos son un sermón extendido o algún tipo de carta o simplemente una serie de repetidas advertencias contra Israel, el pueblo reverde, este libro es realmente un diálogo entre Habacuc y Dios en su diario personal de tres oraciones que hizo a Dios y dos respuestas de Dios. Y por eso estoy titulando esta serie Luchando con Dios. La mayoría de las veces un boxeador o un luchador cuando se encuentra en las cuerdas significa que está en un gran problema. Su esfuerzo está disminuyendo y podría perder su batalla. Si alguna vez lo has hecho o incluso si estás luchando con tu fe en o con Dios, te cuesta creer que a Dios tú le importa, que Dios te está escuchando, que Dios está involucrado o que Dios es bueno, este libro y esta serie es para ti. Si alguna vez has estado enojado o estás enojado o estás enojado con Dios por algo que hizo o algo que no hizo, este libro, esta serie es para ti. Si te has levantado alguna vez y has cuestionado a Dios, si estás a punto de decirle a Dios, estoy tan enojado y no lo soportaré más. Si el fuego de tu fe se apaga por la duda, este libro es para ti. Habacuc está luchando básicamente con una pregunta. Es una pregunta que le ha provocado noches de insomnio. Es una pregunta que le ha causado el apetito. Es una pregunta que lo ha llevado a la depresión. Es una pregunta que lo ha llevado a un desaliento increíble. Mientras él mira a un mundo que se derrumba a su alrededor, un mundo increíblemente como el que estamos viviendo en este momento, donde parece que todo lo que está clavado se está desmoronando. Parece que los malos ganan mucho más a menudo que los buenos. Parece que la gente que se portan mal o la gente desagradable siempre obtiene la victoria sobre lo ordenado y lo agradable. Él está luchando con esta pregunta. Si Dios es bueno y Dios tiene el control, ¿por qué el mundo es como es? Habacuc está literalmente secándose en un desierto de dudas. Y yo no tengo la menor duda que todos nosotros o hemos vivido momentos así o si no los has vivido, prepárate porque un día los vas a vivir. Y no es que estoy profetizándote, es que es la verdad. La verdad es que llegará el día malo a cada uno de nosotros. Por eso es que la Biblia dice que te acuerde de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. En estos momentos yo traduzco los días de tu juventud, los días de tus fortalezas, los días de tu bendición, los días de tu experiencia saludable. Pero tienes que saber que estos momentos de salud y estos momentos de bendición y estos momentos de experiencias saludables que tú vives, es Dios preparándote para el día malo. Habacuc estaba luchando con eso. Y si alguna vez has estado allí o estás allí o un día te encuentras allí, una cosa que Habacuc nos anima a recordar es que no es pecado dudar. Dilo conmigo, dile al que está cerca de ti, no es pecado dudar. Aprendemos de Habacuc que si manejas las dudas de la manera adecuada, tu fe se hará más fuerte. Después que pases por el valle de sombra de muerte, después que el diablo te azote con todo lo que tienes y después que todas las dudas y todos los temores lleguen a tu vida y tú los superes, porque los superarás, serás más grande, serás más poderoso, serás más maduro y le servirás a Dios con más fuerzas. Quiero que escuches estas palabras. Si la fe se encuentra con las dudas, si la verdad nunca lucha con el error, si el bien nunca lucha con el mal, ¿Cómo puede la fe conocer su propio poder? ¿Cómo mi fe va a reconocer que Dios es grande, que Dios es poderoso, y que mi fe está anclada en Él, si no me enfrento al momento de duda? Mire, en mi propia jornada, y le quiero hacer esta confesión, si tengo que elegir entre una fe que ha visto la duda y ha sido sacudida o una fe genuina que nunca ha conocido la línea de duda, siempre elegiré la primera. Si tengo que escoger entre una fe que ha sido sacudida, si tengo que escoger entre una fe que se ha enfrentado a las tormentas y le ha dicho a Dios, Señor, no te preocupas que perezco, a una fe que nunca ha tenido problemas, que nunca ha tenido luchas, que nunca se ha enfrentado a la duda, yo prefiero escoger esa fe que ha sido probada, porque la fe que ha sido probada es la fe que ha demostrado su poder y en quien está anclada. Dar un aplauso a Dios si lo recibe. No quisiera decirte el final de la historia, pero al final, la fe de Abacuc mira sus dudas directamente a los ojos y su fe gana. Ahora, quiero advertirte que la batalla es difícil, la lucha es dura y la victoria es dolorosa. Abacuc ganó en su fe, pero no fue fácil su batalla, no fue fácil su lucha y la victoria le costó. A medida que comencemos este increíble viaje con este gran hombre que hizo una gran pregunta y ganó una gran batalla dos mil quinientos años atrás, esto es lo que aprendemos hoy. cuando no entendemos lo que Dios está haciendo necesito siempre recordar quien Dios es. Lo repito, cuando no entiendas lo que Dios está haciendo necesitas recordar quien Dios es. Porque si no recuerdas quien Dios es, tu duda te vencerán, tus dudas te destruirán, pero siempre y cuando aunque te enfrente a tus dudas reconozca quien Dios es, siempre ganarás. Hay mucho que aprender sobre cómo lidiar con la duda, cómo manejar ese momento estremecedor con las primeras palabras de Abacuc. Él hace dos preguntas, él hace dos cosas y tiene que hacer las dos si vas a ganar esta batalla. Y yo quiero enfocarme en las dos cosas que hizo Abacuc que le ayudó a vencer sus dudas. Lo primero que hizo Abacuc fue es que él confronta a Dios honestamente. Él no tapa sus sentimientos con la mano, él no se esconde de su humanidad, él va ante Dios y es como que se desnuda ante Dios. Mire como él dice en el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1 de Abacuc. la profecía que vio el profeta Abacuc hasta cuando oh Jehová clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Oiga la confrontación de Abacuc a Dios hasta cuando yo voy a aclamar y tú no me vas a escuchar hasta cuando vas a ver la violencia y no vas a salvar. Permite darte un trasfondo histórico rápido de cuando se escribió este libro. Los dos reyes más grandes de la historia de Israel fueron el rey David y luego el rey Salomón. Amén. Ellos bajo su dominio bajo su reinado Israel progresó prosperó alcanzó y por medio de David y por medio de Salomón se convirtió la nación más poderosa una superpotencia mundial que nadie podía vencerlos a ellos. La decadencia vino cuando el corazón de Salomón comenzó a abandonar a Dios. Él desobedeció a Dios y comenzó a casarse con mujeres paganas. Él estableció santuarios paganos e Israel pronto cayó en la idolatría y después de la muerte de Salomón hubo una gran guerra civil por el control del reino y el reino en realidad se dividió en dos países Israel al norte y Judás al sur y finalmente debido a la rebelión de Israel los asirios lo tomaron como cautivo y solo quedó Judás y por un tiempo Dios salvó a Judás incluso bajo un rey llamado Josías trajo avivamiento y reforma a esta nación que había dejado a Dios hace mucho tiempo pero el avivamiento no duró mucho Judás volvió una vez más al palagrismo y a la idolatría ellos ignoraron la palabra de Dios y desobedecieron la ley de Dios y Abacuc había estado orando para que Dios hiciera algo el pueblo se había alejado de Dios Judás se había alejado de Dios se había revelado en contra de Dios y Judás estaba viviendo en pecado y Abacuc estaba pidiendo para que Dios trajera un avivamiento al pueblo de Israel en particular a Judás la oración de Abacuc en vez de convertirse en una solución se había convertido en un problema porque Abacuc estaba orando y se frustró porque Dios parece que no la escuchaba y es ahí donde él dice hasta cuando yo va a clamar y no irás esta oración de Abacuc no fue que comenzó ahí esto es lo que me dice que Abacuc hacía tiempo que estaba orando y estaba pidiéndole a Dios semana tras semana meses tras meses años tras años y su frustración había alcanzado el código de nivel rojo y para decirlo suavemente se vuelve francamente franco con Dios él dice ¿sabe qué Dios? me cansé de orar alguna vez algunos de ustedes se han cansado de orar alguna vez ustedes se han frustrado con Dios porque usted ha hecho todo lo correcto ha hecho las oraciones correctas te has acercado a Dios correctamente y como no ves a Dios activamente haciendo algo te lleva a un lugar de frustración de hecho esto es lo que hace Abacuc que sea un tipo de profeta diferente de cualquier profeta en el antiguo testamento en vez de confrontar a su pueblo él confronta a Dios mire la verdad que Abacuc tenía pantalones porque el que estaba mal era el pueblo de Israel el que estaba en pecado era el pueblo de Israel y él está pidiendo a Dios salva a Israel trae avivamiento a Israel trae avivamiento a Judá en particular y como él no percibe la respuesta que él quiere en vez de confrontar al pueblo y decir al pueblo ustedes están en pecado él va donde Dios y él confronta a Dios su problema ahora no es tanto la iniquidad de la nación sino la indiferencia de Dios y casi insultando a Dios básicamente le dice a Dios sé que no estás muerto pero parece que estás sordo esto es esto es grandes ligas oye I know you're not dead but I think you're dead alguna vez usted ha estado orando a Dios por algo que usted sabe que es la voluntad de Dios era la voluntad de Dios restaurar a la Judá era la voluntad de Dios salvar a Judá era la voluntad de Dios bendecir a este pueblo y establecerlo una vez y por todas como el pueblo de él y Abacuque está orando por esto pero tal parece que Dios no le presta atención si alguna vez has orado por algo y horas y horas y crees que era obvio que Dios te escucharía y que Dios respondería pero no tuviste respuesta entonces sabe exactamente lo que estaba viviendo Abacuque oraste para que el bebé me viviera pero murió oraste para que tu matrimonio funcionara pero fracasó oraste para que cosas malas cambien a cosas buenas pero empeoraron estás cansado de marcar a Dios en tu teléfono de oración solo para escuchar esta palabra lo siento este número está desconectado alguna vez te has sentido de esa manera mire como él dice del verso 2 al verso 4 y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío asedia al justo por eso sale torcida la justicia Abacuc que está mirando una cultura y un país que se está desintegrando literalmente ante sus propios ojos y Abacuc dice la gente está en mal estado la cultura está en mal estado la familia está en mal estado los sistemas están en mal estado los niños no tienen papá los policías no cumplen la ley los abogados no buscan justicia los jueces no les importa la justicia los gobernantes tiran los bolsillos y no les importa la gente los inocentes son atacados mientras los culpables quedan libres si haces lo correcto podrías ser demandado si haces lo incorrecto podrías salirte con la tuya es interesante que Abacuc repite la palabra violencia dos veces y yo entiendo yo entiendo a Abacuc yo me acuerdo cuando vino el departamento de bomberos aquí a nuestra propiedad a exigirnos unas cosas que yo encontré un poco ridículas y yo miré al cruzar la calle y veía un club nocturno con un montón de violaciones de códigos llenos y ellos no iban ahí a molestar ese club nocturno yo he vivido cuando estamos sacando permisos para dar un culto afuera o estamos sacando permisos para hacer alguna obra que es una obra de parte de Dios y como a veces la ciudad nos hace imposible hacerlo pero de momento sacan permisos para hacer cualquier escándalo y rápido se los dan hay veces que nosotros miramos lo que estamos viviendo y es como dice Abacuc lo que vemos es violencia negaría que estamos viviendo una sociedad cada vez más violenta y una nación y un mundo que cada vez está más violento desde el aborto hasta la eutanasia las esposas y los niños maltratados los tiroteos en las escuelas los bombardeos de homicidios las demostraciones violentas en las calles el genocidio y la ira en la carretera negaría que esas cosas no están pasando claro que están pasando y se supone que debemos de creer a pesar de todo eso que hay un Dios en el cielo que es todo bueno y todo poderoso no tiene sentido en nuestras mentes y no tiene sentido en la mente de Abacuc que cosas malas estén pasando habiendo un Dios tan bueno Abacuc ha señalado el problema más grande que todos los que están escuchando tienen con Dios ¿sabe lo que es? cuando sabemos que Dios puede pero no lo hace cuando sabemos que Dios puede sanar ese ser querido y no lo sana cuando sabemos que Dios puede proveer tu necesidad financiera y no la provee cuando sabemos que Dios puede restaurar el matrimonio y no lo restaura cuando sabemos que Dios puede darle crecimiento a la obra y la obra no da crecimiento Dios puede detener la violencia Dios puede detener la injusticia Dios puede detener la anarquía Dios puede detener el COVID-19 pero no lo hace cuando nos enfrentamos a este dilema en general se nos pide que hagamos una de dos cosas por un lado hay algunas personas que dicen haga lo que hagas no cuestiones a Dios ofenderás a Dios si lo cuestionas no tienes derecho a cuestionar a Dios incluso si cuestionas a Dios es una ofensa hay gente que nos dicen eso que nos dicen que cuestionar a Dios y confrontar a Dios es malo por otro lado hay algunas personas que van al otro extremo y simplemente dicen no creas en Dios creer en un Dios que puede pero no lo hace para que creer en Dios Habacuc dice ¿sabe qué? hay un grupo que dice que no cuestiones a Dios hay otro grupo que dice que por eso no le creas a Dios y Habacuc dice ¿sabe qué? yo voy a confrontar ambas cosas yo voy a hacer ambas cosas yo voy a cuestionar a Dios pero mientras lo cuestiono voy a seguir creyendo en Él oh Gloria tú me estás escuchando Iglesia Habacuc dice yo voy a cuestionar a Dios aunque el mundo y la gente y los teólogos me dicen que no yo voy a cuestionar a Dios pero en mis dudas en mis temores voy a insistir en que Él es Dios ¿sabe? quiero que te acerques y escuches atentamente a lo que voy a decirte ahora cuando te encuentres contra la pared con Dios y habrá momento en que lo harás cuando luches con tu fe y luches con el Dios de tu fe harás una de tres cosas pero sólo una de ellas será la correcta cuando llegues al momento de tu duda de tus temores de tus frustraciones y llegarás a ese momento hay tres posturas pero sólo una de ellas bendice tu vida la primera postura es la postura que asumen algunas personas y es que se retiran conozco personas en este momento en nuestra iglesia que venían aquí fielmente y eran hijos de esta casa pero vivieron un momento duro en su vida vivieron un momento posiblemente de desacuerdo conmigo o desacuerdo con Dios vivieron un momento en que se frustraron con algunos hermanos o algún hermano de la iglesia y por vivir ese momento duro llegaron a un punto difícil en su lugar y en vez de acercarse más a Dios el motor de su vida estando patinando ¿sabe qué fue lo que hicieron? han abandonado por completo la iglesia en el momento en que deberían estar en la iglesia más que en cualquier otro momento de su vida renunciaron y se apartaron porque eso es lo que hace la gente cuando tienen problemas yo he dicho esto siempre y no me tomo placer en decirlo hay veces que los cristianos son al revés a los inconversos los inconversos cuando tienen problemas ¿a dónde llegan? ¿a dónde van? a la iglesia los inconversos cuando tienen problemas y tienen un enfermo en la casa ¿dónde vienen? a la iglesia ¿su matrimonio no tiene problemas? vienen a la iglesia ¿sus hijos están rebeldes? vienen a la iglesia ¿tienen malas noticias? vienen a la iglesia pero muchos creyentes son al revés cuando tienen problemas se apartan de la iglesia se apartan del Señor esa es una de las posturas que la gente toma cuando están luchando con su fe la segunda postura que la gente toma es que se desconectan completamente negando su experiencia simplemente se alejan de Dios por completo y dicen yo sabía que esto de Dios no funcionaba yo sabía que esto no era para mí yo sabía que este asunto de la iglesia no era algo real yo sabía que todo este asunto sobre Dios era solo una superstición religiosa porque Dios si fuese Dios no permite las cosas que pasan hay gente que simplemente cuando están en esos momentos de duda y no oyen a Dios y no ven a Dios niegan completamente su jornada que había bendecido su vida ustedes saben de lo que yo estoy hablando cuántos de ustedes le han hecho un favor a alguien y han bendecido a alguien y mientras usted le bendice y usted le hace favores usted es el mejor amigo usted es el mejor familiar pero en el momento en que usted no está de acuerdo con las acciones de ellos o que usted no le va a dar lo que ellos quieren usted deja de ser bueno usted deja de existir y hasta se desconectan de ti completamente como familia y no estoy hablando para tirar indirecto a nadie estoy hablando cosas que son reales cuántos saben que es así tú le puedes decir que sí a la gente cien veces pero la única vez que dice que no ese día tú eres malo y eso pasa en la iglesia también Dios puede decirte que sí cien veces pero el día que Dios no te responde o el día que tú percibes que Dios no te responde ese día te alejas y niegas tu fe completamente quiero decirle que ambas respuestas son inútiles y fatales si adoptas cualquiera de esos dos enfoques perderás automáticamente tu batalla por eso es que te aconsejo que necesitamos hacer lo que hizo Abacuc y que fue lo que hizo Abacuc en vez de apartarse o en vez de desconectarse por completo Abacuc dice sabe que Dios no estoy contento estoy frustrado tengo dudas vamos a hablar Dios vamos a como decimos nosotros vamos a hablar a canzonquitao Abacuc dijo yo quiero hablar contigo él no presionó el botón de pánico y dice no hay esperanza ni tampoco dice no hay un problema él no finge con Dios él lucha con Dios él entra en el ring y se encuentra cara a cara con Dios está frustrado con Dios habla con él él ya lo sabe de todos modos estás cuestionando a Dios pregúntale él sabe que tienes preguntas ¿sabe qué? Dios puede manejar tus preguntas Dios puede manejar tus frustraciones Dios puede manejar tus dudas no es como que tú vas a llegar a Dios y le vas a decir a Dios tengo problemas contigo y Dios va a decir no no es que de momento a Dios le va a dar un patatú porque tú tienes problemas con Dios tus dudas tus temores no son noticias de última hora para Dios ya Dios si Dios fuese puertorriqueño cuando venga con tus dudas cuando venga con tus temores él te diría te conozco bacalao aunque vengas disfrazado porque ya Dios sabe de qué patatú cogeas recuerda esto Dios siempre contesta la oración esa es la primera oración de Abacuc tengo problemas contigo tengo dudas de lo que estás haciendo o de lo que no estás haciendo y ahora llegamos a la respuesta de Dios porque Dios siempre contesta oraciones dilo conmigo Dios siempre contesta oraciones dale un aplauso ahí en tu casa dale un aplauso aquí porque Dios siempre contesta oraciones esa es la buena noticia ahora el problema es él no siempre responde la oración de la forma en que queremos escucharla y a veces ni siquiera de una manera que podemos entenderla a veces puede ser de una manera que ni siquiera los reconocemos pero él contesta la oración ahora la respuesta de Dios muchas veces puede ser asombrosa mire como Dios le dice a Habacuc del verso 5 al verso 11 y yo quiero que te ajustes los pantalones ahora te ajustes el cinturón porque mire lo que Dios le dice a Habacuc y es lo que te dice a ti mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creireis porque he aquí yo levanto a los caldeos nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán vendrán de lejos sus jinetes y volverán como águilas que se apresuran a devorar toda ella vendrá a la presa el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla se reirá de toda fortaleza y levantará teraplén y la tomará luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo sus fuerzas a su Dios ahora en efecto lo que Dios le dice a Habacuc es ¿crees que las cosas están malas? no ves nada todavía Habacuc se está quejando porque las cosas están malas porque el pueblo está en rebeldía porque el pueblo está apartado y Habacuc quiere que Dios sane al pueblo libera al pueblo porque las cosas están malas y Dios le está diciendo a Habacuc si tú crees que las cosas están malas te equivocaste no has visto nada todavía he estado en el proceso de responder tu oración por mucho tiempo simplemente tú Habacuc no lo sabías y la pregunta que yo hago rápido es ¿por qué Habacuc no podía escuchar la respuesta de Dios? ¿por qué Dios hace tiempo se preparó por responder y contestar la oración de Habacuc y Habacuc no estaba preparado por dos razones porque si lo hubiera hecho no lo hubiera creído y segundo si lo hubiera hecho no lo hubiese entendido es como Dios le dice a Habacuc tú me estás pidiendo algo que hace tiempo ya yo decidí lo que iba a hacer pero si te lo decía antes no lo hubieses creído y si te lo decía antes no lo hubiese entendido le dice a Habacuc que estas palabras que nos recuerda el viejo dicho ten cuidado por lo que oras es posible que lo recibirás cuando mis hijos se han portado mal y han querido tomar decisiones que yo sé que no son decisiones sabias y correctas e insisten en su desobediencia y en su arrogancia yo creo que a todos mis cuatro hijos yo siempre le he dicho lo mismo ten cuidado por lo que estás pidiendo es posible que lo recibas yo levanto a los caldeos a los babilonios esto es lo que Dios le dice a Habacuc yo levanto a los caldeos a los babilonios Dios dice Habacuc estás o has orado por la liberación de tu nación y yo los voy a entregar voy a entregarlo directamente a las manos de su peor pesadilla Habacuc tú estás pidiendo un avivamiento y yo me estoy preparando para enviar un avivamiento pero ese avivamiento viene de una manera que tú no lo entiendes y vas a tener que luchar con tu fe para creerlo alabado sea Dios y no tengo tiempo para desempacar todos estos versículos pero a medida que lea la descripción de esta nación permítame decirlo de esta manera los caldeos los babilónicos harían que Corea del Norte Al-Qaeda y los talibanes parecieran Girl Scouts los babilonios los caldeos eran grandes ligas comparados a Corea del Norte Al-Qaeda y los talibanes hasta el día de hoy nunca ha habido una gente más despiadada en la historia que los caldeos ellos no conquistaban naciones ellos las aplastaban violaban a las mujeres masacraban a los bebés y quemaban sus casas y sus campos su método de operación era muy simple y se reducía a dos palabras devastar y destruir eran gente cruel lo que lo hizo peor fue lo último que decían sobre ellos ellos decían dice Dios hombres cuya propia fuerza es su Dios el Dios de los caldeos de los babilonios era su poder era su fuerza el Dios era su poderío militar lo que Dios estaba diciendo era has estado orando para que envíe avivamiento a tu nación no voy a enviar avivamiento voy a levantar una nación pagana malvada y despeadada para causar estrago y destruir a tu nación hoy hay veces que nosotros estamos orando por algo de parte de Dios y estamos luchando porque tal parece Dios nos responde y no es que Dios nos responde es que la respuesta de Dios muchas veces nosotros no estamos preparada para ella en este punto Abacú probablemente tenía ganas de decir algo como esto por qué no vuelves a hacer nada me imagino que Abacú dijo you know what God I take it all back lo tomo todo para atrás mejor no hagas nada mejor no me escuchas ¿sabe qué Dios? mejor acuéstate a dormir de nuevo mejor ignora mi oración de nuevo verás a lo largo de este libro que la respuesta básica de Dios es una lección que todos debemos de aprender y un principio que todos debemos recordar cuando estamos luchando con Dios y es que no juzgues a Dios por lo que crees que harías si tú fueras Dios porque tú no eres Dios ¿me estás escuchando? no juzgues a Dios como si te hicieras las decisiones porque no eres tú no eres Dios ahora Abacú que está en un dilema había alcanzado un punto de desesperación en su lucha con Dios que vas a levantar una nación más mala que mi nación que vas a levantar una nación más pecaminosa que mi nación que vas a levantar una nación más horrible que mi nación para destruir a mi nación estás sentado allí pensando yo me identifico con eso le pedí a Dios una cosa y Él me dio lo contrario le pedí a Dios algo bueno y Él me dio algo malo en ese momento ¿qué haces en medio de tu lucha? ¿qué haces una vez que confrontas a Dios honestamente y cuando Dios te habla o cuando Dios se te revela te dice todo aquello que tú no querías escuchar ¿qué haces con eso? ¿qué haces cuando dice a Dios estoy orando para que mi bebé viva y tal parece que Dios no te escucha y que de momento Dios venga y te diga está bien te escuché me lo voy a llevar le estás pidiendo a Dios que tu negocio prospere y Dios te dice tal vez te voy a responder vas a tener que irte a bancarrota ¿qué haces con eso? haz lo que hizo Habacuc y este es el segundo punto y final punto de este mensaje fielmente reconoce quien Dios es aleluya en medio de tu batalla en medio de tus dudas en medio de tu perreta en medio de tu pataleo como un niño malcriado en medio de tus frustraciones y tus desilusiones nunca dejes de reconocer quien Dios es ¿alguna vez usted se ha enojado? yo me acuerdo una vez yo estaba molesto por algo que pasó con mi pastor y yo a mi pastor siempre lo traté de usted y tenga y con mucho respeto y un día por la confianza que tenía con él me le alcé y me le enfrenté y le dice le quise dar a entender que yo tenía más estudios más preparación que yo tenía experiencia que yo había sido fiel que yo había sido un hijo obediente y yo me le enfrenté al pastor y el pastor me dejó que me enfrentara y cuando terminé él me dijo esto que nunca se me va a acordar que sea la última vez que tú me hables de esa manera nunca olvides con quien tú estás hablando yo soy tu pastor y mientras yo sea tu pastor a mí tú me respetas alguna vez tu papá o tu mamá te ha dicho eso que tú te has enojado y tú acuérdate con quien estás hablando acuérdate a quien le estás dirigiendo la palabra ¿cuánto aquí le ha pasado eso? a mí me pasó muchas veces pues sabe que aquí está Habacuc frente a Dios Dios le está contestando él no está de acuerdo pero Dios no tuvo que decirle a Habacuc acuérdate con quien estás hablando Habacuc mismo al oír la respuesta de Dios él fielmente reconoce quien es Dios Habacuc está ahora en una encrucijada ¿qué es lo que va a hacer? estaba tan frustrado que Dios aparentemente no había escuchado su oración que Dios no estaba respondiendo a su solicitud y ahora está aún más frustrado porque cree que Dios ha dado la respuesta incorrecta pero en lugar de darle a Habacuc lo que quería para su país Dios iba a darle lo que sabía que su país necesitaba y a Habacuc no le gustó la respuesta porque muchas veces el problema es que estamos pidiendo lo que queremos no pidiendo lo que necesitamos y yo vengo a decirte que Dios no siempre va a satisfacer tus caprichos incluso la mayor parte de las veces la respuesta de Dios está conectada a su voluntad y no a la tuya entonces ¿qué hace en ese punto? cuando Dios te contesta no como tú quieres sino como tú necesitas te apartas de Dios niegas tu fe y niegas tu experiencia incluso después de hablar todavía no estás satisfecho luego debes hacer lo que hizo Habacuc debes de volver a lo básico Habacuc se había olvidado con quien estaba hablando por un momento y cuando Dios le contesta es como que Habacuc cae en cuenta en esencia tienes que caer en cuenta tienes que volver a aquel que estaba en el principio tienes que volver a Dios tienes que recordar con quien estás luchando tienes que recordarte a ti mismo con quien estás batallando tienes que recordarte a ti mismo con quien estás molesto recuerda lo que dijimos cuando no entiendas lo que Dios está haciendo recuerda siempre quien es Dios cuando no entiendas por qué recuerda quien es Dios y Habacuc dice en el verso 12 no eres tú desde el principio oh Jehová lo primero que debes recordar acerca de Dios es que Él es eternamente sabio Él no es un Dios cualquiera Él es el Dios eterno Él estaba aquí antes de que todo esto surgiera Él estaba aquí cuando todo esto fallezca Él va a estar aquí cuando todo esto termine cuando el tiempo y el espacio se acabe Dios va a estar aquí cuando el coronavirus se acabe Dios va a estar aquí y cuando venga la próxima crisis Dios va a estar aquí cuando se levante el anticristo Dios va a estar aquí y cuando el diablo se ha suelto después de mil años Dios va a estar aquí oh gloria dale una alabanza a Dios ninguno de nosotros ha visto el principio y la mayoría de nosotros nunca veremos el final Dios Dios lo verá y ha visto ambos desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente hasta la eternidad futura Dios nunca ha cometido un error y Dios no lo va a cometer ese es el primer paso para poner el problema en perspectiva reconoce la eternidad de Dios segundo mire como Él dice luego continúa diciendo esto Dios Dios mío santo mío no moriremos dilo conmigo no moriremos dilo conmigo no moriremos pase lo que pase digan lo que digan se mueva quien se mueva no vamos a morir porque Dios es santo Dios es bueno en una palabra acabas de leer el atributo número uno de Dios que se encuentra en toda la Biblia Él es Dios santo así es como es Dios santo muy limpio eres mire como dice el verso 13 muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que Él no malinterpreta lo que eso significa eso no significa que Dios no ve el pecado Dios lo ve todo nada está oculto de sus ojos lo que significa es que aunque Dios ve el pecado no mira con aprobación el pecado tú puedes escuchar un chiste sucio un chiste de doble sentido y tú reírte Dios no se ríe tú puedes ver una imagen muy desagradable que no que no agrada a Dios y tú a lo mejor ves esa imagen y te entretiene Dios no ve ese tipo de imagen mientras Abacú está discutiendo con Dios y preguntándole realmente estás haciendo lo correcto aquí Abacú se recuerda a sí mismo que sí de estar haciendo lo correcto Él es perfectamente santo que Él haga algo malo significa que no sería santo amén y por lo tanto ya no será Dios y Dios no comprometerá o negará su propia santidad cuando Dios hace algo Él lo hace dentro del concepto y dentro de la verdad de su santidad Él nunca va a hacer algo para hacerte daño Él nunca te va a poner una posición para destruirte y para maltratarte ahora Él va a permitir cosas para que tú aprendas y para que tú crezcas lo tercero que Abacú dice oh Jehová para juicio lo pusiste y tú oh roca lo fundaste para castigar en otras palabras Dios es soberanamente poderoso Él controla la historia Él controla el destino Él controla este mundo y todos los que están en Él aunque los caldeos babilonios pensaran que se levantarían solo no lo hicieron Dios lo levantó Dios lo levantó para su propósito y para su plan específico ahora todo cobra sentido para Jacob al menos momentáneamente ¿por qué? porque los caldeos los babilonios se habían enseñoreado y confiaban en sus caballos estaban como el gobernador de Nueva York que dijo Dios no fue el que hizo esto hablando de ellos superar el coronavirus están como cuando estaba diciendo Hillary que tú no construiste estas carreteras los babilonios se estaban jastando en su soberbia de su señorío pero se olvidaron que ni una hoja de los árboles se mueve si no es por el poder de Dios Abacuc que está en la misma posición que algunos de ustedes en este momento simplemente no entiendo lo que Dios está haciendo y en base a lo que estoy viendo no puedo creer que así es como Dios está eligiendo trabajar en mi vida pero Abacuc finalmente lo entendió si Dios es eternamente sabio entonces tiene un plan un plan que va a funcionar un plan amén que es el plan correcto si Dios es perfectamente santo cualquiera que sea el resultado de mi situación no puede ser malo tiene que ser bueno no puede ser incorrecto porque Dios no hace lo incorrecto y hay veces que Dios se va a valer hasta de las piedras para tratar con algún déficit de tu vida si Dios es soberanamente poderoso lo que está sucediendo no es por suerte ni por mala suerte sino porque Él es Dios y Él está en control Él sabe lo que está haciendo y sabe por qué lo está haciendo y yo creo que entienda esto por difícil que sea creer si fuera Dios tú estarías haciendo exactamente lo mismo porque Dios lo ve todo y cuando lo ve todo Él determina obrar de una manera que aunque yo no lo entiendo que aunque se me hace difícil aceptarlo Él es eterno Él es todo sabiente y Él es santo ¿qué hemos aprendido hasta ahora de este hombre anteriormente llamado Habacuc? tres cosas cuando no creo que Dios está escuchando Él está escuchando cuando no creo que Dios tenga un plan Él lo tiene y cuando creo que las cosas están fuera de control no lo están cuando tu fe está en juego y estás luchando con Dios las cosas simplemente no tienen sentido no puedes creer que Dios está involucrado en la forma en que están sucediendo las cosas en tu vida y te haces la pregunta ¿por qué este desastre? ¿por qué esta tragedia? ¿por qué esta dificultad? ¿por qué este virus? a veces es así que Dios puede librarte milagrosamente a veces es para el castigo corrector de Dios Él corrigiendo algo en ti a veces simplemente empujarnos de rodillas y traer arrepentimiento a nuestro corazón a veces es para enseñarnos paciencia a veces es para hacernos poner nuestros ojos en la eternidad y fuera del mundo a veces puede ser por todo lo anterior y por mucho más siempre hay una razón no busques razones para correr de Dios y no busques razones para negar tu fe si todavía no estás convencido de que Dios puede tomar el mayor mal y convertirlo en el mayor bien si todavía no estás convencido de que Dios puede tomar la mayor injusticia para lograr la mayor injusticia para lograr la mayor justicia entonces te recuerdo de algo que si solo Habacuc lo hubiera podido ver probablemente hubiese reducido su libro a solamente un verso y es la cruz de Jesucristo yo me imagino a los discípulos frente a la cruz sacudiendo su puño a Dios y diciéndole a Dios pero no era este tu hijo no era este el Mesías no es este tu hijo amado en quien tienes complacencia y mira como lo crucifican cruelmente mira como lo escupen para eso lo enviaste al mundo para sufrir y vivir lo que está viviendo yo imagino a los discípulos su fe en la cuerda floja preguntando y confrontando a Dios porque ellos no sabían que tres días más tarde la tumba iba a estar vacía porque el Dios del cielo en su plan perfecto necesitaba ejecutar la cruz para traer vida y vida en abundancia oh gloria ellos recordaron quien es Dios y realmente se dieron cuenta de que estaban escuchando trabajando y cumpliendo su propósito todo el tiempo aunque no lo entendían alguna vez tú has llegado a un lugar donde después de todo lo que tú has vivido tú caes de rodillas y dices now I understand ahora entiendo esta mañana escribió un joven caballero que estuvo con nosotros un tiempo y se había alejado de Dios y parte de su desconecte fue porque él sentía que no recibía de mí lo que él quería pero yo le estaba dando lo que él necesitaba como pastor porque yo no puedo ser el pastor que tú quieres yo tengo que ser el pastor que tú necesitas y esta mañana él está escuchando el mensaje a través de la pastora y él escribe y él me dice pastor now I understand pastor ahora entiendo es como dijo amén de oída te había oído más ahora mis ojos te ven abacuc está hundiéndose en sus dudas pero mientras se hundía en sus dudas al oír la voz de Dios aunque no estaba de acuerdo aunque no era lo que él quería él decide volver al principio Dios es eterno Dios es omnisciente y Dios es santo Dios es eterno Dios es omnisciente y Dios es santo por lo tanto no voy a pelear más con mis dudas voy a adorarte a ti y voy exaltarte a ti ahí donde estás yo te invito a estar de pie te